El Señor pido un favor, que tú me quieras de mí, deseo morir, que algún día tú me estés por siempre contigo, tengo la fe. Yo no sé por qué te llegas a creer que soy quien más te ama y yo te dejo infeliz, tarde o temprano serás tú mi hombre. Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo prescinde mi corazón, y al escuchar mi canción yo estoy muy segura tendrás aquí. No te vas a dejar de mal, debes dejarte llevar por un mar azul, mucho te puedo trazar, no te vas a arrepentir. No te vas a dejar de mal, debes dejarte llevar por un mar azul, y algún día tú y yo felices tenernos, tengo la fe. Te amo.